Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacer una remembranza o recordar por qué les he sugerido ir revisar el proyecto de Silica o mejor esta blockchain de tercera generación llamada Silica que ya está empezando a dar los saltos cuánticos de los que les he venido hablando porque es una blockchain que tiene una tecnología bastante innovadora viene a sumar escalabilidad, interoperabilidad, seguridad, servicios transacciones por segundo muy rápidas y maneja muy bien el trilema que es la seguridad, la escalabilidad y la interoperabilidad entonces ya hace poco veíamos aquí dentro de TradingView este movimiento histórico tiene un máximo histórico Silica que fue hecho el 3 de mayo del 2021 y llegó a 0.25691 centavos de dólar como todos los protagonistas del mundo cripto también tuvo esta fuerte corrección aquí vemos que la corrección fue de un total de 86% pero también ya ha tenido una recuperación bastante asombrosa que fue donde yo pude aprovechar y tomar algunas utilidades y ahorita que está volviendo a corregir estoy comprando también económico entonces miren aquí tuvo una subida del 598.41% entonces lo que yo he estado haciendo con Silica es estudiándola, revisándola y haciendo staking porque es un proyecto que cuando explote la idea es tener el mayor número de tokens nativos de Silica cuyo abreviatura es Silica para estar preparados aquí 598.41% es una barbaridad y la corrección que tuvo también pues es fuerte en este momento lleva 55% pero si uno se está siguiendo el rastro de proyectos buenos como este que sabe que con la tecnología, con los servicios, con las alianzas estratégicas que viene con la interoperabilidad, con los valores agregados y con las soluciones a los problemas que hay en el mundo cripto pues son proyectos que fácilmente permiten tener estos movimientos bruscos pero certeros, si ustedes lo ven con ojo de buen cubero como hacen los abuelos y miramos esta pequeña reflexión cojamos los mínimos aquí podemos darnos cuenta que es un proyecto que está en alza viene, aquí está en la temporalidad de una semana entonces esto nos permite ver aquí podemos ver que mantiene un ángulo de crecimiento significativo entonces de esta manera podemos darnos cuenta que es un proyecto sólido aquí está subiendo aquí está subiendo a un a un grado de inclinación de 5 grados y aquí lo importante es subir miren yo sé que es más o menos un 10% el verdadero grado de inclinación aquí lo podemos calcular 13% si lo ponemos con el último nos va a dar 10 grados redondeando si, de estos proyectos son los que vale la pena estar siguiendo porque tecnológicamente no van a dejar que el proyecto se caiga, se agote siempre están innovando entonces cuando entramos aquí a la página de Zilica y empezamos a ver con con detalle todo lo que está trabajando lo que se viene las alianzas esto hace que que valga la pena revisarlo si, miren el ecosistema tan grande que tiene Zilica yo les he compartido algunas láminas a través del canal el canal de Telegram y esto nos permite ver cómo empezamos aquí nos muestran qué es Zilica con cuáles wallets podemos trabajar el token nativo ZILC cómo podemos usarlo en el mundo real están también en NFTs están sistemas de pagos están en blockchains para ofrecimiento de servicios tienen una de las blockchains más rápidas aquí podemos ver todas las apps que ya hay utilizando la blockchain de Zilica aquí vemos proyectos muy grandes si, este carbón está está manteniendo información de cómo las compañías responsables del medio ambiente del cuidado al medio ambiente están reduciendo su huella de carbón y están cumpliendo con los con las reducciones con las que se han comprometido y todo esto está dentro de esta blockchain que permite tener información certera que no es que es muy confiable que no es manipulable ni corruptible entonces todos son aplicaciones que vienen a resolver problemas del mundo real que vienen a a resolver situaciones que otras blockchains no han podido y esto es lo que hace que estos proyectos pues tengan una línea de tiempo bastante interesante aquí también podemos ver los exploradores de la blockchain las DApps DeFi cómo podemos hacer staking cómo podemos poner nuestros Zilicas a trabajar aquí podemos escoger las principales wallets podemos ver una calificación de las mejores y las wallets más usadas que aquí está Carbon está Murlet Zilet Zilpay aquí las he estado revisando algunas están disponibles para Android otras para para IOS y nos podemos poner a hacer staking con diferentes mainnet esta es otra billetera Zilpay que también está disponible para el navegador Google Chrome y Brave que está Zilet.io que es otra wallet con la que podemos trabajar aquí nos muestra cómo crearla cómo usarla y la idea es empezar a revisar yo les traigo la información porque yo he venido siguiendo Zilica desde hace más de un año afortunadamente la pude comprar a muy buen precio yo la compré aquí sobre el 2020 a 0.00224 marzo del 2020 y lo que hice fue hacer un staking como lo tengo en un video en el canal que les sugerí hacer staking con Atomic Wallet si entramos en Atomic Wallet en el módulo o en el menú de staking y ordenamos por el mayor porcentaje de yield pues nos damos cuenta que Zilica dentro de Atomic Wallet está ofreciendo un 14% estaba en un 17% bajó un poquito pero está en un 14% y aún así con lo que bajó Atomic Wallet es el mejor lugar en este momento para hacer stake de nuestros toques de Zilica en esta página que les dejo en la descripción del video Zilica Staking pues podemos ver cuáles son los mejores sitios donde podemos hacer nuestro stake si y de esta manera pues tener como como una muy buena referencia entonces aquí vemos que voy a maximizar un poquito esto para que se vea mejor vemos que Atomic Wallet está dentro de los validadores más grandes y con más volumen de stake de Zilica entonces aquí podemos ver que en este momento tiene un total de stake de Zilica del 17.70% de todo el stake de Zilica que existe en este momento si son 880 1664 931 854 tokens de Zilica vemos que el segundo en esta lista es sex.io estuve revisando aquí y ofrecen un 10% de APY en el stake con Binance están ofreciendo el 11 y de ahí para abajo no hay mucho que revisar entonces yo les había mostrado en el canal un video sobre Atomic Wallet los invito a los que no lo han visto que lo consulten ahí está bastante bien explicado como el stake es una de las mejores herramientas para sacarle provecho al mercado pero esto es un movimiento que hay que tener paciencia en la línea de tiempo miren yo lo compré en el 2020 y le saqué réditos aquí fueron dos años entonces bien vale la pena tener un tipo de inversión como esta pero recuerden que esta inversión es a mediano y largo plazo pero si hacemos esta sencilla operación de ver cuánto se le pudo sacar yo lo vendí acá es un 6145% en dos años promediando por año 3000% eso es una excelente inversión y a esto es a lo que los invito a que se dediquen a invertir su tiempo en proyectos como este hay que analizar muy bien la tecnología que ofrecen los servicios los equipos de desarrollo las alianzas la calidad de la de la información la seguridad la escalabilidad y la interoperabilidad y colocarles pequeñas pequeñas cantidades que las pueden dejar en la línea de tiempo como les decía yo aquí en Atomic Wallet en Stake tengo Silica desde hace bastante tiempo y pues está produciendo muy buenas recompensas miren 117 ya tengo para reclamar acá entonces no me quiero extender más aquí en el histórico ustedes pueden ver todos los movimientos que yo hago dentro de la Atomic de todo lo que yo he revisado en Wallets para Silica porque yo decidí usar Atomic Wallet porque es totalmente descentralizada la instalo en mi PC y la puedo instalar en mi celular no está en la nube no está dependiendo de un navegador no está dependiendo de una plataforma y ofrece el mejor APY que hay en este momento en el mercado la no despreciable suma del 17 del 14% perdón es que el 17 estaba la semana pasada digamos que con la corrección que hubo con esta corrección que se las voy a mostrar aquí pues se bajó un poco la APY pero estaba en el 17 y siempre estaba este este yearly yield está oscilando de acuerdo a los movimientos del mercado por eso hay que estar pendiente de este tipo de noticias y este tipo de proyectos y como aquí vemos BAN Protocol es otro de mis preferidos está en el 11% al igual que Icon y Cosmos yo les he hablado un buen filtro que les invito a que revisen para saber en qué proyectos invertir es usar a Atomic Wallet y a la Exodus Wallet y ver con qué proyectos o con qué criptos ellos están haciendo staking y ya nos están haciendo un prefiltro muy bueno para saber con qué en qué proyectos invertir si si uno ve en su Exodus Wallet o en la Atomic Wallet tienen muy parecidos la lista de de criptos con las que se puede hacer stake dentro de ellas y ellos ya hicieron un estudio y un análisis que nos facilita a nosotros la toma de decisiones y sabemos con cuáles podemos estar trabajando aquí por ejemplo el token nativo de la Atomic Wallet está ofreciendo un 23% de APY Van Protocol tiene el 11 ahí con el 10 Cosmos el 10 entonces si ustedes miran en la mayoría de stake de Cosmos están ofreciendo el 6 y hay que utilizar Bridge y hay que enredarse aquí sin hacer absolutamente nada coloco mis Cosmos y estoy recibiendo el 10% yo lo saqué hace un par de días por eso están ceros pero estoy acumulando para juntar 100 unidades para colocarlas acá y siempre estar mirando porque a veces Exodus ofrece mejor porcentaje o a veces Atomic ofrece mejor porcentaje yo tengo un video en el canal en el que muestro como en vez de ponerse a competir entre ellas lo que podemos es hacer una colaboración entre ellas y ver en cual de las dos y trabajar conjuntamente con ambas valga la redundancia y eso es lo que yo estoy haciendo me estoy siempre revisando los porcentajes de APY que ofrecen aquí y los que ofrecen en Exodus y elijo cuál de los dos es mejor en este momento por ejemplo hay hay algunas wallets que están ofreciendo el 12% pero es un 12% recuerden que esto es un APY estimado pero el real de todo lo que yo he visto las que realmente lo cumplen valga la redundancia son Atomic Wallet y la Exodus Wallet entonces por ejemplo con Kipler el tema de Cosmos uno ve que el APY es estimado siempre hay fees y hay hay otro tipo de movimientos que los están cobrando el sleep page lo están cobrando y eso disminuye este APY entonces es un APY estimado y no es un APY real aquí pues por lo menos tengo la certeza yo con Atomic Wallet y Exodus Wallet llevo trabajando dos años y puedo darles mi experiencia o compartirles mi experiencia y ha sido un excelente sitio donde hacer stake seguro entonces nada no me quiero extender quería contarles que Silica es un proyecto que tiene todo lo necesario para seguir creciendo yo les sugiero también el uso de no sé si ustedes conozcan este motor de búsqueda llamado Ecosia es un excelente motor de búsqueda totalmente gratuito no está almacenando nuestra información no está recolectando nuestros datos y algo que me pareció espectacular es que están plantando árboles con las utilidades que el motor de búsqueda genera esta es una de las pocas empresas Purpose que se encuentran en el planeta recuerden que las empresas Purpose no están basadas en el capitalismo y en cuanto ganamos y en incrementar las utilidades las empresas Purpose como su nombre lo dice tienen un propósito de ser y de existir y prácticamente lo que hacen ellos es pagarse salarios muy buenos salarios pero todas las utilidades las están generando un propósito a cumplir una misión y eso es lo que está haciendo Ecosia con el tema de los árboles yo lo uso porque primero mis datos no están siendo compartidos vendidos analizados feriados es un motor de búsqueda bastante eficiente entonces si ustedes colocan aquí por ejemplo silica espacio más y apy miren la velocidad con la que responde y aquí encontramos excelente información de valor entonces de aquí estoy sacando muy buenos datos y se los quería compartir este es un motor de búsqueda bastante amigable con el medio ambiente y está cambiando la forma de hacer negocios no es como como un google que se destinó a crecer a crecer y de función social y de compromiso con el medio ambiente cero entonces esto se los quería compartir para terminar a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos